Estimados vecinos Zona 11A, los invitamos a que nos apoyen en nuestro deseo de encontrar algunas soluciones a los requerimientos que nuestra zona está presentando, siendo un nexo entre el vecino y la municipalidad por medio de su departamento de participación ciudadana. Promoveremos la presencia permanente de agentes de serenazgo y cámaras de seguridad en zonas claves como el Parque Hallarce, Bartolomé Trujillo, Manuel y Ribarre, entre otras. Buscaremos el apoyo de la municipalidad en conjunto con la comisaría para la mejora en el tránsito en las avenidas y calles emergentes del Parque Tradiciones por medio de señalización, colocación de semáforos de una luz roja, jivas, colocación de señales de tránsito, el pintado de los cruces peatronales, entre otros. Propiciaremos que el área cultural de la municipalidad promueva actividades en nuestro parque, tanto para niños, adultos, también campañas de salud para personas y mascotas. Sugeriremos la colocación de anuncios, banners u otro medio para el no utilización de claxon en nuestra zona. Solicitaremos la poda de árboles en lugares donde se produzcan zonas carentes de iluminación. Propondremos que los juegos de diversión que se encuentran en el Parque Tradiciones tengan mantenimiento, así ver la posibilidad de la colocación de cercos de seguridad y grasa artificial en dicho lugar. Seremos voceros de las actividades que la municipalidad proponga en beneficio de los vecinos, tanto culturales como defensa civil y de seguridad, ante cualquier hecho extraño ocurrido en nuestra zona. Orientaremos nuestro mejor esfuerzo para mejorar nuestra zona. Esperando así ser portavoces entre ustedes y el municipio para alcanzar mejoras a nuestra zona, apóyanos con tu voto. Lista número 1, zona 11A. Así mismo los invitamos para que el domingo 27 de octubre participes con tu voto en la zona que te corresponde. Gracias, te esperamos.